Voy a utilizar estos minutos que tengo con ustedes todos los días en forma grabada, les recuerdo que por cierto estoy en vivo con ustedes a las 10 de la mañana en vivo y ahí podemos intercambiar muchísimas cosas, ha sido una experiencia muy importante, muy grata poder tener una comunicación en vivo, en directo con ustedes. Entonces yo prácticamente leo todos sus mensajes que me envían y bueno, el propósito de este canal, de esta página, de este medio de Pueblo Informado, ya sé que lo veas en el Facebook de Leonardo Schuebel o en el YouTube de Pueblo Informado, pues es armar un pueblo informado. Pero yo lo que veo es una situación donde cada día estamos perdiendo más. Lo bauticé como Lalo Que Sea, es el que sustituye a Susana Distancia. Lalo Que Sea es un personaje muy diferente a Susana Distancia. Susana Distancia pues prácticamente era una especie de heroína que pues te decía pues que no, que guardaras la sana distancia, que te cuidaras, etc. Lalo Que Sea es diferente. Lalo Que Sea representa al que pues hace lo que se le pega la regalada gana, lo que sea. Y no solamente me refiero al asunto relacionado con este, pues con todo lo que estamos viviendo, que conforme pasan los días ya nuestra capacidad de asombro se va perdiendo. Ya las cifras de tantos contagiados, tantos fallecidos, tantos y tantos y tantos, ya pasa un poco como a la historia, como que eso ya no importa. O sea, nos alimentamos del chisme, de la polémica y de todo ese tipo de situaciones. Y pues hay que hacerlo, hay que entrar a esa jugarreta para ver si es posible que se hagan más virales los videos y todo ese tipo de rollos. Miren, el problema de Lalo Que Sea no es un problema actual ni con este virus. Es un problema de, pues lo que yo en algún momento dado le llamé el deporte nacional. El deporte nacional de este país es echarle la culpa a los demás. Y eso no solamente ocurre con los políticos, ocurre con nosotros mismos. Cuando cometemos un error, le echamos la culpa a otras cosas. Hay mil millones de ejemplos sobre este tipo de situaciones. Es difícil enfrentarse a una situación donde alguien comete un error, y creo que todos lo hemos cometido, y que de alguna manera te enfrentes a ese error y que digas, bueno, pues sí, la regué. Y muchas veces la riega uno no por, pues, por querer regarla, sino, pues, simplemente porque no se tomó bien el rumbo. Normalmente se justifican ese tipo de situaciones, y Lalo Que Sea es un experto en justificar. Lalo Que Sea te dice que, pues, puedes culpar a, hablando de economía, la crisis internacional, hablando de las enfermedades, pues, al sistema de salud, hablando de, bueno, ejemplos, insisto, sobran. Pero el asunto de Lalo Que Sea está impregnado en una sociedad que cada día está, pues, lo entiendo, todos estamos encerrados, todos estamos confinados, lo que nos interesa y lo que nos urge es regresar a nuestra normalidad, a nuestra bendita rutina, como la he llamado yo, en el sentido estricto del término de, pues, no sé, ir al cine. O sea, ¿hace cuánto que no vamos al cine? Ir a una plaza, aunque sea, pues, para ver qué te gustaría comprar. ¿Hace cuánto que no vamos a una plaza? Ir a un partido de fútbol, ¿hace cuánto que no vamos a ver un partido de fútbol? Ir, este, ir con los cuates a, pues, a lo que hacen los cuates, ¿hace cuánto que no lo haces? Ir a, irte de pachanga, irte de viaje, esa es la normalidad que de alguna manera nos están quitando. Sí, podemos guardar distancia, podemos comer algunas cosas, portarnos bien, como dice el presidente, que no robar y no sé cuánta cosa dijo en la mañanera del 4 de junio, que es obviamente un absurdo, pero bueno, lo dijo el presidente. Esa, esa etapa de la lo que sea es, todos son culpables menos yo, todos cometen errores menos yo, todos están mal menos yo, todos hacen las cosas menos yo. Ese la lo que sea es un poco como desenfadado, ese la lo que sea es un poco como, pues, digamos, la palabra mexicana más correcta sería valemadrismo, y entonces no importa que estés o no estés, de todos modos voy a hacer lo que sea. Y estas, esto, mucho de esto tiene que ver con la política también, si se comete algo, no, es que eso es instancia federal, no, es que eso le corresponde a lo municipal, no, es que eso, no sé qué, es que, y siempre tenemos una justificación para no hacer un trabajo, para no realizar alguna actividad. Miren, yo no les puedo decir qué es lo que tengan que hacer con su vida, porque ya lo he dicho en otras ocasiones, ni siquiera sé qué voy a hacer con la mía, con mi vida, pues mucho menos tengo yo algún criterio lo suficientemente cuerdo, como para decirles a ustedes qué es lo que tienen que hacer. Lo que sí quiero que entendamos es que no importan las cifras, no importa que seamos muchos o pocos, o que estemos en el lugar 15, 20 o 18 o en primero, lo que importa es lo que nosotros estamos perdiendo con todo eso. ¿Qué perdemos? Pues perdemos salud, prácticamente la escuela está perdida, aunque de alguna manera se intentó salvar, nuestra economía está de la patada, ya no tenemos oportunidad de hacer las cosas que nos gustan, y si las hacemos, estamos inmersos en una situación de culpabilidad. Hemos crecido en un mundo donde te están diciendo constantemente traga, 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 y al mismo tiempo te están diciendo compra, compra y compra, que genera una especie de necedad y de necesidad de estar ingiriendo cosas, tragando cosas, de estar comprando cosas que a lo mejor hoy podemos valorar que no se necesitan. Y así con el gusto con el que nos echamos, como ya en alguna ocasión puse el ejemplo, unas papitas de bolsita, pues con ese gusto a lo mejor podríamos de una sola papa hacer nosotros nuestras propias papitas y hacer nuestras propias botanas, y hacer nuestras propias bebidas, y hacer nuestras propias... Si sacamos provecho de esta situación, lo único que vamos a lograr es ganar tantito de lo perdido o perder menos de lo que ya habíamos ganado o supuestamente ganado. No existe un ejemplo claro de quién esté haciendo bien las cosas. Los países, digamos, más poderosos del mundo han sido vencidos por este virus. Y me refiero a Estados Unidos, me refiero a China, me refiero a Rusia, que son los tres países que comandan toda esta situación del mundo. Y si nos vamos a los países desarrollados, pues vemos lo que está pasando en muchos países de Europa. Si nos vamos a los países de Latinoamérica, pues vemos lo que nos está pasando a nosotros, lo que nos está pasando a Brasil, a Chile mismo, que son potencias. Y si nos vamos a Asia, pues ahí están los casos de Japón y de Corea y muchos otros más. Prácticamente existen pocas historias de ese éxito y nos hemos dado cuenta que no se invierte lo suficiente en salud, nos hemos dado cuenta que los servicios, voy a poner un ejemplo, los servicios de Internet son muy limitados, nos hemos dado cuenta que el transporte alterno, es decir, el transporte que no sea un vehículo, un coche, son una porquería. Entonces, lo que necesitamos es cambiar el mundo. A lo mejor es un sueño guajiro, a lo mejor es una reflexión que no llega a ningún lado, pero sí quiero compartirla, porque veo que hay demasiada ira, veo que hay demasiado enojo, veo que hay demasiada desesperación, veo que hay demasiadas justificaciones y veo que la lo que sea, ya le ganó a su sana distancia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!